hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo del teléfono Zelda Twilight Princess para Gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo nos hemos hemos estado persiguiendo a Skull Kid y hemos resuelto este puzzle de los de las de la de esas estatuas de esos guardianes y ahora sin más dilación nos vamos por la espada maestra y mira como brilla ah por cierto la espada maestra la primera vez que reconocí fue en telegones en la Ocaína of Time así como fue el primer telegones en la que lo he jugado es la primera fue la primera vez que jugué el que conocí la espada maestra en que no está en claro está y sacamos la espada del pedestal y listo y mira qué poderío la espada muestra un poderío la espada te ha aceptado y tenemos la espada maestra la segunda vez que vimos que vemos la espada maestra en el canal que se ve la espada que se ve la espada que se ve la espada maestra en el canal en este objeto está la esencia del maleficio que san lanzó sobre ti por lo que veo es una magia distinta a la de mi gente no es magia del pueblo de las sombras cuidado si lo tocas volverás a ser una bestia esta cosita es demasiado peligrosa tal vez lo mejor sea hacerla desaparecer ahora mismo aunque si la guardamos podrás transformarte en bestia siempre que quieras jiji san nos ha dejado sin quererlo un valioso regalito yo me ocultaré en tu sombra cuando tengas forma humana pero avísame si quieres convertirte en lobo ¿vale? por supuesto además como lobo podrás teletransportarte a tu antojo mjp otra cosa tengo que pedirte un favor ¿que quieres venir conmigo a buscar el espejo del crepúsculo? tiene que estar en algún lugar de Hydull el espejo del crepúsculo es lo único que nos queda para llegar hasta San les aviso que solamente voy a mostrar la historia principal y todo esto de resto corazones botellas sacos de bombas y demás coleccionales los voy haciéndolo por fuera de cámara y ahora vamos a ir a donde está el espíritu de la bestia dorada y transformarnos en humanos por claro está y estamos en el castillo de Hydull claro y ahora nos vamos al castillo mjp hay un tal mjp hay un tal mjp por aquí pero si es nuestro viejo amigo el cartero por fin te encuentro mjp tengo correo para ti siempre gusta recibir cartas toma dos cartas me largo me largo que tengo que seguir con el reparto hasta luego hasta luego y corre y corre para allá me largo y ahora nos vamos al castillo a la ciudadela y después y después nos vamos al sur ya verán por qué listo ya vámonos por aquí nos vamos al sur de la ciudadela la calle sur la calle sur si mal no recuerdo terma nos dijo que nos fuéramos alguna vez a su tasca para conocer a los otros guerreros que están en la lucha de Hyrule y ahí está vamos por las escaleras maledad no quien quita si hablo no quitan no se pierde nada si hablo con esta señalita oh joven y apuesto caballero creí que era es un enorme saltamontes si lleváis esa ropa seguro que a vos también os encantan los bichitos verdad ah perdonad por no haberme presentado soy maripola la princesa del reino de los insectos he invitado a un baile a 24 especies de bichitos dorados que viven a lo largo del mundo sin embargo no llega ninguno creo que ya se han perdido por los caminos me harías el favor de traerlos al casillo y maripola que está al otro lado de esta puerta si os encontrarais con alguno Puedo hacerlo por fuera de cámara puede que lo haga por fuera de cámara como dije antes solamente voy a mostrar lo más importante la historia principal y nos encontramos con el espíritu de la bestia dorada y ya nos volveremos a encontrar de todas las técnicas secretas que os he enseñado hasta ahora la que sigue la más poderosa y la que más pondrá a prueba vuestra resistencia ¿Deseáis aun así dominar este golpe? por supuesto faltaba más muy bien pero antes comprobemos que os habéis practicado la técnica que os enseñe previamente el tajo trasero vamos venid cuanto queráis bien efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas veamos la cuarta técnica aprenderéis el rol el rompeyelmos vamos vamos si yo creo que es la cuarta técnica que vamos a aprender en combates en combates contra enemigos acorazados de movimientos rápidos el tajo trasero es insuficiente para rodearles ante estos rivales primero debéis desequilibraros con el ataque de escudo para inmediatamente pulsar A levantamos la espada para atacar al enemigo desde arriba y caemos a su espada y volveremos a atacarle inmediatamente ¡casi! ¡este es el rompeyelmos! ¡probadlo! ¡está de lujo, ¿no? ¡toma! ¡y toma! ¡toma! ¡muy bien! No perdáis la ocasión de pulsar A tras el ataque de escudo para dar un buen rompeyelmos Ciertamente he logrado transmitiros la cuarta técnica, el rompeyelmos El movimiento chulo de la espada no falta más Cuarta técnica aprendida, rompeyelmos Todavía me quedan tres técnicas más por revelaros No dejéis de platicar con la espada ni un día desde hoy hasta cuando volvamos a encontrarnos Nos volveremos a ver Ok Ya hemos aprendido la cuarta técnica del arte de la espada No Un momento Las cartas Quiero presentarte a mis amigos Ven a mi tasca lo antes posible Seguro que algunos de ellos te infunden valor No te hagas el de rogar y ven Te esperamos todos en la tasca Telma A servidora le encantó conocerte otro día Hacía tiempo que no veía a mi hijito sonreír tanto Una servidora se sintió embargada por la alegría Nosotros seguimos nuestro peli plus Tú también sigues de viaje, ¿no? Estoy segura de que algún día nos volveremos a ver Esta vieja y su hijo esperan ansiosos poder volver a verte hasta entonces Que te vaya bien Un calla ya Y nos va Justamente nos íbamos a ir a la tasca de Telma Pero antes habíamos que aprender una nueva técnica El rompeyelmos Voy a cogerlo de práctica Voy a tomar práctica de esto Y no está tan lejos como se dice Y nos vamos a la tasca de Telma Estamos Como lo habrán notado No estamos con los ropajes de Zora Con el traje de Zora Hombre, ¿tú por aquí? Tú por aquí Estaba esperándote Y llegas justo a tiempo Precisamente ahora estábamos Estaba hablando de ti Escuchad Os voy a presentar a este chico Este joven De tan buen ver Es el famoso MJP Ya os había hablado de él ¿No os acordáis? Esta es la gente de la que te hablé Los otros valientes que están intentando salvar Hyrule La verdad es que falta uno Pero ha ido a indagar sobre el origen Del extraño nubarrón que hay en el desierto del oeste Es el viejo pericleo Si te lo encuentras Deberás tomarte tu tiempo Y hablar con él Venga, ya Relájate Habla con mis amiguitos Con mis amigos Son muy buena gente Tal vez, tal vez Vámonos a ver el mapa Ahora El viejo pericleo Está en el lago Hilia Estudiando lo que ocurre en el desierto Gracias por el dato Gracias por el dato, joven Y ahora nos vamos Al mapa Y nos transportamos A lagos Hilia Y ahora nos vamos Ya estamos en el lago Hilia Vaya caía tan fea que le hace Midnight No puede ser más brusca Y nos transformamos en humano Subimos Tenemos una poción desayunada Hay una roca al aullido Lo cual nos vamos a transformar La embestida Abajo Poquito a poquito Suave, suavecito Nos falta Afinar Si Genial Al fin A ver si lo cojo Muy bien No sé Que tonada Sera Esta vez Hay una especie de coliseo Que está Acá Cerca de nosotros Tanto de la bestia ahora Como De nosotros Os 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 legaré Las técnicas secretas Del arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme Ok Ok Y Estamos Estaba como muy lejitos Pero Nada Nada Del otro mundo Bueno Bueno No saltamos Sino que nos subimos Y aquí Ya no es necesario Nuestra forma de bestia Vamos a transformarnos En humano Y Vámonos A subir A donde está El viejo pediclo Que supongo Que está ahí Vámonos Subiendo Uy Pero que alto Está la torre Ya sabía Que tarde O temprano Os vendríais A hablar Conmigo Vendríais A hablar Conmigo Soy Sime JP P ¿Verdad? ¿Conocéis A Telma ¿Verdad? Yo soy Pericleo Estoy en deuda Con vos Por lo que Hicisteis Por Telma Y aquel Chico Me ha Contado Bastante Sobre Vuestras Hazañas Estaba Seguro De que Un joven Como vos Vendría A hablar Conmigo Sobre Sobre Los Extraños Sucesos Que Han Acaecido En el Desierto ¿No es ese Vuestro Propósito Al venir Aquí? MJP Ya sabéis Que ocurre En el Desierto Patíbulo Allí En el Desierto De Gerudo Se hallaba Un patíbulo En el que Eran castigados Los criminales Más Sanguinarios Sus Felonías Eran tan Cruentas Que eran Enviados Directamente Al infierno Con el poder De un espejo Maldito Custodado En el patíbulo Ahora El patíbulo Es un lugar Inalcanzable E incluso Resulta Imposible Llegar al Desierto Un desierto Aislado Del mundo Aunque Aún Esconde un espejo Y el rencor De sus Víctimas Este humilde Siervo Del reino Piensa Que todos Los males De Hyrule Porvienen De este Desierto Por esto Por esto Estoy aquí MJP ¿Qué vais A hacer Ahora? ¿Os atrevéis A Acercaros Al desierto Y ver Con Vuestros propios Ojos La situación Allí? Por supuesto Oh De acuerdo Siendo así Os Otorgaré Una pequeña Ayuda ¿Veis El lago De Hilia Allí abajo? Un tal Tobías Lleva Allí Un pequeño Parque De atracciones Entregadle Esto La nota De periclo Hace Algún tiempo Le hice Un gran favor A Tobías Y me tiene Mucho respeto El resto Dejáselo Dejáselo A él Él Sabrá Que hacer Bueno Será En el otro Capítulo Porque lo vamos A dejar Por hoy Y otro Día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta Cajo Si es la primera Vez Que es Una de mis Videos Suscríbete Subir Todos los Días De acuerdo Ahorario A mi Canal Antes De Esperenme Voy a Enviarles Saludos A Garvey 7 A Karen Gutiérrez Mati 309 Zuccarus Games Historia De Terror Con Uncowilly Matsuyung Gamer Fuega Berto Carla Velázquez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas Gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un Saludo A todos Y a Todas Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau